vaya entonces entonces fuimos a ecuador fuimos a ecuador y ni siquiera sabíamos lo que íbamos porque yo compré agarré los vuelos porque estaba barato estaba en una promoción y dije yo aquí porque yo eso es lo que hago veo para donde están baratos los vuelos y donde estén baratos puna y dios solo entonces y cabal estaban baratos normalmente porque estaba así he seguido chequeando ya por 800 dólares 900 dólares entonces normalmente o sea tal vez para la vida está barata pero el regreso está a 600 dólares entonces siempre te suman 700 800 dólares 200 dólares casi por persona y de vuelta baratísimo baratísimo porque por ejemplo para ir a honduras o a nicaragua o guatemala volando salen más de 300 dólares pero cuando está barato porque obviamente también bueno y el lugar y se diga para lugar todo 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 el día cuál porque no diga nada mona el diablo hizo cargo de pagarlo a veces a veces es que está caro lo que pasa que a veces las promociones que hay que aprovechar no porque también lo compré de promoción el crío como 1300 también también no es que estaba supuestamente promoción porque como 900 dólares 800 900 por trayectos a por y de vuelta pero lo que pasa es que son vivo porque como tuve que comprar lo individual entonces cuando compré los primeros dos o tres estaba mismo precio luego el cual no me acuerdo el tercero ya había subido como 100 dólares el cuarto subió como a mil cincuenta el quinto sobró como doscientos mil ciento y algo y el último como mil doscientos y no sé que y fuente la chicle iba subiendo pero como que los asientos iban agotando y un poquito más creo yo entonces éste la cosa la cosa es así verdad fuimos y no sabíamos a lo que íbamos pero en realidad llegamos a un lugar chivísimo aparte de eso que habían dos suscriptores que nos estaban recibiendo desde el aeropuerto a las tres de la mañana dos de la mañana llegaron a dormir ahí bueno a esperarnos ahí no importa la hora y hasta me puso una chaqueta los ojos si hubo dos suscriptores que dijeron aquí estábamos a sus órdenes aquí estamos para enseñarle para guiarlo y para cuidarlo uno se encargó como de guía y el otro como de debilante entonces entonces como siempre decimos que dios nos pone ahí a personas que nos ayudan mucho y él asegura y no lo duro que en españa por lo menos para decirnos vayan acá vayan allá no hay al otro vayan 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 a italia vayan a francia venga suecia le juro que va a haber gente allá pero no chel don chel don chel don de ecuador de verdad pues hay chiquilín porque no lo antes mamá aquí nos pueden invitar ahí también está bien vale 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 vaya a tener familia vamos a hablar seriamente tienen casa grande por lo menos en milán en milán o en roma en milán o en roma y quien la chambrosa que le dijo que iba a ir a mí en los vídeos hola tía nos prestó su casa vaya entonces chivo va lo que le quiero decir es que en ecuador nos trataron súper bien muchos suscriptores que conocimos en la mitad del mundo y luego nos encontraban a personas que de repente decían yo lo he visto lo miro en los vídeos he visto los vídeos en ecuador de ecuador y llegamos un estacionamiento de una plaga bayonatan sí bueno ahí vienen otro rato así y hoy cuando íbamos caminando allí en cuenca también baila y decían que papacito el diablo pero en realidad en realidad es muy bonito todo y aquí también traemos algunos recuerdos que mandan si no tienen que ser guapo no los trajo no todos los dividimos para viejo si no porque no teníamos espacio de traer nada pero voy a ver si nos han dejado ahí por algo para la alejandra y ustedes ustedes yo siento que transcienden de andar ahí todo bueno ahorita cierren los ojos dicen porque ya van a traer los regalos vamos a empezar no me acuerdo a quién pero le mandan a regalar chocolatito gracias 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 a todos no entendió aquí aquí a dieta a dieta cama a dieta cama la sobra no está para mí hasta el domingo para la noche a dieta a dieta Me he comido tostadas. Para mi hija. Para la melisa. No, para la melisa. Te lo voy a dar a mi mami, de verdad. Para la melisa. Para la melisa. Gordomelo falta. Mi mami lo tiene. El de Pululo. El de Pululo. El de Pululo. Alto en azúcar. No te habían dado pues Henry. No le habían dado. Vaya pues si. ¿Qué más hay? Esta camisa, cuánto vale? Original. 28 dólares. Original. Bordado. Bordado. Esta no es original. Ya, pero parece original. 28 dólares. Acá no vale la cabeza. Pero si se ve bien. Diablo, ¿usted qué sabe? ¿Cuánto vale una camisa aquí? No, por lo mínimo. No, 50. 60. Si va allá, 50, 60. Hay réplica, dice Henry. Sí, pero es réplica. Buena calidad. No es cualquier babosa. No es cualquier babosa. Vaya. Ajá. Ya viste que más tienes ahí. No le podía decir quién, pero que la verdad es que nos llevaron una bolsa ahí. Nada, nada. Y no sé al final. Una suscriptora que llegó cuando ya nos íbamos, pero llegó al hotel. Llegó al hotel. Ah, es cierto. Y dice que está trabajando de que estas cositas las hace. La mamá también, llegó la mamá de la suscriptora que me estuve escribiendo. Ajá. Ojalá es que de la Bessy. Mamá, dijeron que de eso no iban a ver nosotros y a mí no me dieron a todos. Te quedamos. Sí, ya sé quién es. A mí me escribió una suscriptora que quería ir a comer a la casa de ella. Yo le paso el zapato. No se le escribió. Sí, yo creo que sí. Pero como depende de dónde andábamos nosotros y dónde estaba ella. Se parecen a los zapatos de la Bessy. ¿Cómo se llama? Una suscriptora. Bueno, gracias por los llevelitos. Pero ella llegó desde... ¿Al hotel? Yo todavía tengo la bolada de las que nos regalaron. Ella también lo dulce. ¿Cómo se llama? Las 100 mexicanas. Las largas, panela, algo. Ajá. ¿Dónde debemos? Por eso. Pues sí. Gracias a la... ¿Cómo se llama vos? Suscriptora. Suscriptora. Ah, la que llegó al hotel de Ambato. Gracias, gracias por el zapatito. Muchas gracias. Y también por el detalle. Sí recordarse de nosotros los pobres los que nos quedamos aquí. De Guayaquil era Karina. Imagina que una suscriptora llegó desde Guayaquil hasta Quito. Guayaquil. No llevó una caja de pan dulce. Nos llevó una bebida que... me regalaron también. Ah, sí. Ah, sí. La de Ecuador. No, ajá. Una camisa que me regaló la... 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 también que llegó de Santo Domingo. Una camisa de Ecuador que es la que ha andado estos días. A mí también la regaló. Ah, que me regaló. Ajá. Pues la abuelita. Ajá. La abuelita. La que andaba con el muchacho. Ajá. Para adornar la casa de adobe de Yancy creo que me dijo. Sí. Y también los... Mamá. Los muñecos aquellos se los dio la señora ahí. ¿Señora de Ecuador? ¿Y esos muñecos están? Sí. Ahí los metieron en la bolsa también. Ahí tienen que venir. No sé en cuál mochila los metieron al final. Pero venía algo más también. ¿Qué? Sí. Mira, aquí en este lado viene. La bolada que le quedaron en el aeropuerto también la taza. Ah, la taza por ahí está también. Sí. Ahí está. Ah, esto es. Yo la voy a pegar, viejo, la taza. Eso va allá arriba. Es como un candil. Es como un candil. Es un candil. Qué chiva. Qué chiva está. Esa, si no me equivoco yo porque no la vi cuando me la llevaron. Pero me dijo, este es un adorno para la casa de Yancy de adobe. Cama. Yo a ella la sentí como que fuera mi abuela. Es bien amorosa. Vente. La moda pata. Para el bordeaux no da libros para las llaves del... Apurate papá que tampoco tenemos todo el día. Sí, es gente. Vivo, viejo. Que le ha ido de chocolate y bien rapidito lo repartive. Vivo, viejo. Y los boladitos que le dio ella también para la vitrina. Esos muñecos. Sí, esos muñecos no están. ¿Cuáles viejo? Los muñecos aquellos bien bonitos, unos negros. Que quebró un ladito. Esos venían, ustedes los agarraron. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Esta viene porque habrá hecho una esquinita pero la vamos a pegar con chugas. Sí, sí. Pero ya es mínimo lo que se quebró. Para la vitrina. Miren qué bonito, miren, miren. Wow, esos están chidos. Miren. ¿Eso de qué es? Ecuador. Esta esquinita nomás se quebró. Es algo simbólico para Ecuador. Yo creo que son de los guerreros que tuvieron ellos. Me imagino que su nombre deben tener. Y esta que nos regaló también un servidor en la mitad del mundo. El que está en el grupo ese. Ajá, el que está en el grupo. El que andaba con la familia. Ah, es cierto. El mamá de la tarjeta de los niños. Porque ellos son. Obvio. Ok. ¿Qué más? Miren qué bonito, para la vitrina nos dieron que era también. Es la mitad del mundo. Y también esos muñequitos que también son para la vitrina. Vaya, que más allá. Apurate, papá. Yo no tengo otro. Yo no tengo que comer. Oiga, acá más lo que dice mi mami. Me ofende. Que ahora como no encontramos carteras en los basureros no le traje nada. La verdad no, hija. La verdad que no. Oye, esto. ¿Y esto para qué? Ok, ok. ¿Y esto para qué se van a subir? No, para meter el teléfono. ¿Ves? Son aquí, ven. Ah, son para hacer ejercicio, va. Para el tiempo, para el tiempo que necesitábamos en la, en la, en la, en la corrida, mon. ¿Cierto? Sí, no lo quieren también a mí. ¿A qué pulsera, pues? ¿A qué pulsera, pues? ¿Lo voy a ocupar ustedes? Yo no. Yo voy a salir a correr, fíjese. Esperate. Yo sí. Viejo, no sé qué va a hacer con nuestra pulsera. ¿Una cada una? ¿Una cada una? No, entre nada. ¿Quién está monedero? ¿Quién usa monedero? Viejo, está uno por uno. ¿Quién? Ah, sí, sí, sí. Pues sí, está un montón de rollo. Creo que alcance. A la bicha. A la bicha primero. A la bicha. A la bicha. Ajá. Aquí también, creo. Es tu barrilete. Sí, eso te quiero. No es este. 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 Diablo, tu mamá es llavero, dice. Tu mamá es llavero, dice. Tu mamá es llavero.